No vuelvas nunca más Vengo, esta vez a hablar contigo Y ya no quiero ser conmigo Olvídate de mi ser y de mi piel Porque tengo razones para no estar contigo Y sabes que Dios es testigo De lo que tú me hiciste a mí Oh baby Vete, vete niñero quiero mirar Que al contrario quiero olvidar Que en el terribil de dolor Vete, vete niñero quiero mirar Que al contrario quiero olvidar Que llenas de mi vida de dolor Me dejaste sola Ahora descaro de metida en el pan Cuando te pregunto me deseas que no Ven y dime en mi cara que yo no tenía la razón Excepto sabes que la vida es así Y es ni audible como puedo resistir Este tormento que yo llevo dentro de mí Se apodera de mi ser Vete, vete niñero quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Vete, vete niñero quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Sota azul Chúrame más Vuelve y cumpla Dale, dale El estilo, carajo Vengo Esta vez a hablar contigo Y ya no quiero ser conmigo Olvídate de mi ser Y de mi piel Porque tengo Razones para no estar contigo Y sabes que Dios es testigo De lo que tú me hiciste a mí Oh baby Vete, vete niñero quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Llenaste mi vida de dolor Muerte, vete niñero quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Le dejaste soltar Ahora descarada me pides verdad Cuando te pregunto me desasiento Ven y dime en mi cara que yo no tenía la razón Es que tú sabes que la vida es así Es mi audible como huevo resistir Este tormento de yo llevo dentro de mí Se apodera de mi ser Vete, vete niñero quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Vete, vete niñero quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenaste mi vida de dolor Y decir a aquel Que se fue contigo Que me hice un favor Y no vengas a bradarle Porque no soy un santo No 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 Hum Gracias.